muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo excelente aporte informático que como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción de un excelente programa que te va a ayudar mira a transferir básicamente un dispositivo seguramente has llegado a tener un dispositivo con ios y un dispositivo con android y es al cual trasladar todo tu whatsapp a otro dispositivo en palabras con lo quieres transferir todo tu whatsapp migrarlo de un dispositivo iphone a un dispositivo android así es como le vamos a estar realizando esto sin duda con el mejor programa que es hay car phone transferencia de whatsapp ya lo estás viendo y la mejora es la forma más rápida de transferir a respaldar y restaurar datos de whatsapp y también whatsapp business realizado totalmente muy rápido también muy fácil muy sencillo con este súper programa con tan solo un clic para respaldar whatsapp así es que sin duda los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción si bien es cierto que cuenta con una versión pro la versión free está sensacional porque te permite realizarlo en tres sencillos pasos hay tal cual descargar icon font verificar el objetivo de cuenta y transferencia totalmente exitosa así es que qué les parece si nos vamos ya al grano ya lo tengo que tal cual icon form aquí lo tengo tal cual icon for whatsapp transfer así es que mira podemos ahí tal cual seleccionar la aplicación social la red social por ejemplo whatsapp la de la pre terminada la básica y pero tenemos también whatsapp business line kit viper y wechat que básicamente casi nadie utiliza estas pero mira vamos a estar realizando acá lo que es whatsapp tengo ya dos dispositivos conectados aquí el iphone de maría iphone 5s para pruebas obviamente y acá tengo un zt un dispositivo android así es que qué vamos a estar realizando pues mira queremos trasladar ahí esto del whatsapp porque queremos migrarlo ya todo un android así es que qué le vamos a estar dando claro que sí transferir aquí nos dice que los datos de whatsapp en zt se van a sobreescribir estás seguro de que quieres continuar claro que sí le vamos a dar aquí en continuar y acá comienza todo esto a respaldar todos los datos de whatsapp en el dispositivo de origen va a estar verificando lo que es la cuenta de destino y es muy importante que obviamente en el dispositivo de destino pues no cuentes con una con whatsapp tal cual porque se supone que ahí vas a trasladar todo si lo haces pues se va a sobreescribir si es que hay que tener eso a consideración así es que vamos a estar acelerando este proceso luego después de esto nos dice que verifiquemos la cuenta de destino aquí nos dice colocar el código del país el número de teléfono así es que voy a estar aquí cesurando esta parte luego después de haber verificado la cuenta se están generando datos restaurados se empieza a transferir al dispositivo de destino vamos a esperar nuevamente un poco mira ya finalmente la transferencia se ha realizado con éxito los datos de whatsapp se han transferido del iphone 5s al zt con éxito por favor tal cual aquí lo dice sigue los siguientes pasos para restaurar los datos de zt debes iniciar sesión en whatsapp en el dispositivo utilizando aquí tal cual estará asesorado lo que es pues mira básicamente este número telefónico le vamos a dar aquí ya podemos cerrar básicamente esto ya tenemos la transferencia hecha de manera totalmente correcta de esta manera podemos ver en el dispositivo android que básicamente ya contamos con todos los archivos básicamente con todos los datos todos los chats ahí que estaban originalmente en el dispositivo iphone y de igual manera podemos realizar algo sensacional que es realizar copias de seguridad por ejemplo del dispositivo iphone 5s por ejemplo ahí o en el caso de que queramos ahí seleccionar otro dispositivo pues también lo podemos hacer como por ejemplo el zt esto también se puede realizar de manera sensacional por ejemplo en el caso que tengamos todavía whatsapp ahí en el dispositivo iphone pues puede realizar una copia de seguridad totalmente ahí de manera fácil y sencilla no hay que desconectar lo que es el dispositivo y si ya por ejemplo tienes una ya creada pues también lo puedes realizar ver y poder restaurar una que ya se tenga de manera sensacional restaurar al dispositivo ios o restaurar a android esto se puede también observar de manera fácil y sencilla básicamente se pueden pues visualizar todos los mensajes todas las imágenes de las copias de seguridad esto es algo muy sensacional así es que sin duda eso me parece fantástico y bueno ya tal cual eso habría que destacarlo que claro que sí pues podríamos observar básicamente todos los datos de manera prioritaria justamente lo estaríamos viendo algunos de los mensajes todo esto va a estar tal cual censurado podríamos ver ahí algunos documentos pues tal cual algunas imágenes claro que así también podríamos estar observando lo que son algunos pues stickers ahí algunos vídeos que se están agrupando también ahí pues estaríamos observando básicamente cada uno de ellos algunos enlaces que se están compartiendo también y básicamente otros documentos de esta manera icon for whatsapp transfer te permite realizar como dicho trasladar todos tus datos de un dispositivo a otro también hacer copias de seguridad poder observarlas sin duda me parece fantástico totalmente sensacional y ya por ejemplo podríamos restaurarlo a un dispositivo por ejemplo esto si le doy aquí en restaurar le doy acá en continuar pues tal cual puedo restaurar los datos de whatsapp al dispositivo de origen no hay que desconectar se realiza lo que es este proceso vamos a esperar ahí un poco para que veamos este proceso de restaurando los datos de whatsapp en el caso de que los hayanos perdido los hayanos extraviado pues mira lo podemos hacer con estas super copias de seguridad totalmente fantásticas así es que ya lo sabes te voy a estar dejando los enlaces de este super programa abajo ya lo sabes en descripción también en el comentario fijado indispensable sin duda y ahí justamente ya lo tendríamos restauración exitosa ya podemos visualizar en el dispositivo con ios que básicamente ya tenemos prácticamente todo ahí restaurado de manera sensacional así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces de este mega programa pues en descripción ahora si me despido como siempre nos vamos a ver en un futuro vídeo master tutos fuera peace out o o o e o ¡Suscríbete al canal!